Ok, estamos en el segundo lugar, vamos por acá y... ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo video que es distinto a lo que venimos haciendo en el canal pero que me parece que les puede gustar mucho y ahora voy a explicar de qué trata el mapa. Lo explico brevemente, es un mapa en el que básicamente tenemos que intentar sobrevivir a las trampas de Minecraft es un mapa muy troll, con muchas trampas, así que a ver si lo podemos pasar y chicos, antes que nada, quiero que dejen muchos likes para que juegue esto de nuevo porque son muchos niveles lo que tiene esto, entonces dejen muchos likes si quieren que vuelva a jugarlo y también quiero que dejen muchos, muchos likes si quieren que traiga a alguien del team a jugar conmigo en este juego troll así que también chicos, si no están suscritos, quiero que vayan ya mismo a suscribirse al canal así que toquen el botón de suscribirse que tienen acá abajo y ahora sí vamos a empezar y a ver, vamos a cambiar la vista de por acá nos cuentan acá como una historia que es en la que dicen que unos bandidos nos robaron nuestro tesoro y tenemos que recuperarlo y nos dice que no puedo ni romper bloques ni poner comandos y que tengo que leer todas las carteles, ya no lo estoy haciendo pero no importa dice que una vez que pase de esas puertas ya no puedo volver atrás y que tengo que empezar desde acá, a ver, realmente no puedo volver atrás no, sí puedo volver atrás, pensé que capaz que me pasaba algo pero no, yo ya estaba esperando como que, no sé, no sé, me cayera un yunque a la cabeza o algo y que no me dejaran, no sé, a ver, mundo 1, ok, es el mundo de la piedra dura ok, vamos a venir, ¡epa! ay, qué susto que me pegué con esto, ¿saben? ah, ok, no pasa nada, no pasa nada a ver, está allá cayendo lava no hizo nada esto tengo miedo porque tengo miedo de que, literal, que me pase algo justo cuando menos me lo espero y además no sé si, porque algunas de estas cositas hacen cosas y otras no hacen nada, entonces como, no sé ok, estamos en el segundo, en el segundo lugar vamos por acá y, ¡oh, no! ¿qué? ¿qué? ¡no! no, me morí y cada vez que te morís tenés que empezar de nuevo ok, no pasa nada al menos ya sabemos bien cómo es esta parte del principio que si venimos por acá está todo bien que si, ¡opa! que si venimos por acá y si acá se supone que la lava estaba cayendo justo encima mío por favor ok, entonces acá, ¿cómo hacemos para no caer? es que es una cosa muy larga no puedo, no, no es que no puedo saltarlo, ¿entienden? no puedo pegar un salto y llegar al otro lado se cierra espere, ¿se vuelve a abrir? ok, sí, se vuelve a abrir ah, ok pero ahora no tendría que abrirse de nuevo, ¿no? porque es cuando pisás el pressure plate no, ok, ok ya pasamos a esto y esto no hizo nada ok y esto ¡ay! ¡ay! ¡qué miedo, chicos! ¡qué miedo! se cerró una pared justo adelante nuestro ¿y ahora? que si toco esta se... ah, ok si toco uno se cierra si toco el otro se abre ¿estoy a salvo? creo creo a ver ¿qué pasa con esto? se cerró la pared de nuevo ¡oh, no! empieza a caer la lava no, no, no y no hay forma de pararla porque no puedo atravesar esta cortina de agua sin quemarme no sé cómo hacer para frenar la lava ¿y si paso? ¡ay, no! ¡qué mala idea! ¡qué mala idea! ¡qué mala idea! ¿me quedo con un corazón o me muero? creo que me muero, ¿no? ¡ay, sí! ¡me morí! ok ok me quemé hasta morir no pasa nada a ver, vamos de nuevo vamos de nuevo tiene que haber una forma de pasar eso no sé bien qué es lo que toqué para que se abrieran las... para que empezara eso ¡opá! ¡eh! pero yo creo que es si puedo encontrar alguna manera ¡ay! ¡ay! tendría que haber saltado pues si saltaba no sé ok apapapapapapa qué miedo cerrate ahí está muy bien perfecto eh... a ver yo por las dudas lo vi saltando a ver esto ¡ay! ¡mamá! ¡uh! ok creo... no pasa nada genial genial la lava empezó a caer después ¿y acá? no sé ¿dónde estamos? ¿qué dice acá? estamos en el tercer salón no sé qué hacen estas cosas bueno... ¡ah! ¡no! ¿qué es? ¿qué es esto? ¡no! ok no sé qué acaba de pasar no sé qué acaba de pasar a ver vamos a... ¡opá! me olvido que sale eso esta parte ya la podemos pasar rápido pero acá ¡no! 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 me olvidé que estaba eso por favor si seré idiota me olvidé que estaba eso en el medio a ver vamos otra vez tenemos que poder pasar no puede ser no puede ser este mapa a ver vamos a ver por acá venimos ok acá están ya las cosas estas cayeron ok vamos por acá ok perfecto muy bien pasamos esto había que saltarlos ¿no? sí creo que sí y acá ¡wuy! rápido ok acá estos tengo que saltarlos porque me parece si no me equivoco no sí te tiran te tiran te tiran ¿por qué lo volví a intentar? ¿por qué lo volví a intentar? si mi teoría podía ser claramente correcta no lo sé pero lo intenté y me morí y me morí a ver vamos de nuevo esta vez lo tengo que pasar lo tengo que pasar o al menos pasar más o sea dejar de estar trabada en el mismo maldito lugar encima lo que me desespera es eso que no hay tipo checkpoint como por ejemplo qué sé yo un novi de roblox por decirlo así que como que tenés tu checkpoint y que si pasaste un nivel no tenés que pero claro esto es todo como un gran nivel solo entonces no no podés a ver acá tendría que saltar estos dos y acá estos dos lo salto también por las dudas y estos dos no me golpeó no no puede ser en el último en el último ok no lo puedo creer estaba pasándolo y sin querer toqué porque encima lo había saltado pero sin querer toqué y otra vez tengo que pasar todo díganme por favor que estoy cerca del final de tener un checkpoint o algo lo que sea porque me pone de los nervios ya esto ya me lo sé de memoria esto esto lo salto esto lo salto acá pasó rápido y no pasa la lava nada acá está ok acá es el problema vamos a saltar por acá no no me va a volver loca lo pasé que hay por acá ok no tengo ni idea que es tipo un laberinto que es un laberinto esto ah ya me perdí si era un laberinto cumplió su objetivo eh a ver donde está por donde vine por donde vine ah por acá no si por acá que hace esto ok no tengo ni idea que es acá eh ok el salón de la piedra y dice que me tengo que poner eh que me tengo que parar en las placas de presión cuando presione el botón oculto que botón oculto estará por acá jodeme que había un botón en ese laberinto y yo no me di cuenta que es muy probable a ver eh cuál es el botón oculto bueno tiene que ser un botón supongo y supongo que será de hierro cosa de piedra perdón cosa que no sea fácil de encontrar y probablemente lo tenga acá es esto si hay un botón ok las puertas de metal de metal se han desbloqueado temporalmente y ahora si claro che que chistoso encontré la forma de salir rápido no me perdí en serio en serio volví al botón por las dudas le toco de nuevo ¿dónde estoy? no por acá no es no y por acá tampoco en serio acá 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 no me estás cargando me estás cargando que tardé demasiado pero es que no sé dónde está a ver acá ok 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 entonces esto va por acá y no me volví a perder en serio no puede ser que me siga perdiendo no puede ser que tenga tan poco sentido de la orientación ¿dónde está el maldito botón que lo vuelva lo vuelvo a tocar? ay allá está la puerta esperen 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 eh lo voy a lo voy a lograr lo voy a lograr creo acá ok venir es fácil no sé por qué me está costando el tema de volver acá 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 sí pasé ay al fin no lo puedo creer a ver qué dice completamos el mundo 1 y empieza el mundo 2 que dice que es el mundo de arena y dice si me toqué el checkpoint que me fije atrás para más ok tendría que tocar un checkpoint no sé cuál es el checkpoint eh pero set spawn point to return here eh ok nada llegamos llegamos al completamos el primer nivel chicos así que hasta acá vamos a llegar por hoy espero que les haya gustado recuerden dejar muchos likes para más de esto en el canal si les gustó comentar y suscribirse y también recuerden que tienen mis otros dos canales que son Lina Vlogs y Lina Vallejos así que pasen y suscríbanse y será hasta la próxima chau y y y y y y y Gracias por ver el video.